El yumbeño Luis Javier Mosquera, talento Valle Oropuro, es el responsable de la alegría que hoy vive Colombia por la actuación nacional en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pasará la historia como el pesista que estrenó el medallero para Colombia en estas justas orbitales, con 331 kilos levantados y una presea plateada, escribe otro capítulo en el libro de la historia olímpica Vallecaucana. Han sido muchos años de sacrificio, de constancia, de disciplina, de tristeza, de alegría, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder ratificar esto aquí, pese a los momentos que estamos pasando tan difíciles en nuestro país. Fue un sueño forjado a pulso y que el gobierno del Valle a través de Indervalle ha acompañado de cerca durante varios años para que este triunfo en la categoría de 67 kilos se hiciera realidad. Llegar hasta allí y revalidar que eres uno de los tres mejores del mundo, cumplir ese sueño de una medalla olímpica, es impresionante, merecido para Luis Javier. Este apoyo ha sido un apoyo irrestricto, sin medida y siempre buscando que ustedes los deportistas tengan los mejores resultados, pero por supuesto que siempre amen lo que hacen y trabajen con sentido de pertenencia. Te esperamos, lucho con los brazos abiertos. El pasado mes de mayo en Cali comenzó la gesta deportiva de Mosquera cuando aseguró su paso a Tokio en el Open Internacional Clasificatorio a los Olímpicos, evento apoyado por la gobernación del Valle, un presagio de triunfo que se consolidó a 14.000 kilómetros de la capital Vallecaucana. Sé que esto es una alegría inmensa para todo el pueblo de Colombia y desde Jumbo, desde el Valle, desde Colombia están muy felices conmigo por estos momentos, que le di a mi esposa de verdad que esto es gracias también a ella y a Dios, que sin ellos no fuera nada en este momento. Con Luis Javier Mosquera el Valle brilla en Tokio 2020 y Colombia se viste de gloria, un embajador valleoro puro, hijo de la capital industrial del departamento y que encendió la fiesta olímpica a la que se une el gobierno del Valle Invencible.